Despertó sintiendo aquel vacío, la nostalgia del presente frío, la envolvió en el mundo de su habitación. La cama grande extendida, el paisaje nuevo de su vida, no había nada de qué hablar para olvidar. El dedo con la muñeca, me recuerda que vive el planeta, es momento de empezar a caminar. Sin embargo la intención estaba, sin las ganas de vivir bailar, el sofá vacío le demostraba, no tenía que dudar de perdón. No rogó, no suplicó, lloraba, entendió que no sentís que nada, son los cambios que la vida suena. Sin embargo la intención ya estaba, sin las ganas de vivir bailar, sin las ganas de vivir bailar, son los cambios que la vida suena. No rogó, no suplicó, lloraba, entendió que no sentís que nada, son los cambios que la vida suena. Con el hermano de mil pedazos, su cabello tuvo alborotado, la mascota que tenía a su lado, exigió. Terminaba solos por la vida, por inercia, por montorina, en medio de una ciudad vacía, esperando terminar de vida. Gracias por ver el video